Yo quiero decirles una cosa, ¿me dejan? Paloma Negra no estuvo en mi tono, yo la canto más alta y como no me sentí a gusto la sé decir más y dar más, la voy a volver a cantar ¡Ah, sí! Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Para arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin tirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te voy a esperar Ya agarraste Por tu cuenta La ciparranda Paloma Negra Paloma Negra ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandero Paloma Negra Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma Negra Paloma Negra Paloma Negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Paloma Negra Si anda de fuerzas Que estoy muriendo Por él lo busca Y agarraste Por tu cuenta La ciparranda Paloma Olven Paloma closing Paloma Galoma Se quiera Quiero ser libre Paloma